Nuevamente los ojos de la Contraloría General de la República están sobre el municipio y la Corporación Viña Marina. A la investigación denominada Horas Extra, la presunta irregularidad del destino de dineros en la Casa del Deporte, o los abultados finiquitos a ex directores de la entidad durante la gestión de Virginia Reginato, hoy se suman nuevas aristas que contemplan polémicas fiestas y contrataciones que eventualmente serían irregulares. Advertimos que efectivamente aquí había una intención dolosa, o sea, había una depredación de los recursos municipales, porque la forma en que han procedido resulta absolutamente contraria a las más básicas normas lógicas. Y así se pudo constatar en un informe de 113 páginas lo que más llamó la atención, gastos por casi 50 millones de pesos que contemplan, entre otras cosas, compras de cajas de champaña por un total de 1 millón 815 mil 380 pesos, compra de cajas navideñas por 33 millones 145 mil 500 pesos, y una celebración en un conocido resort por 6 millones 847 mil 155 pesos, todos ítems que escapan a los fines para los que la corporación fue creada, según Contraloría. Para que sucedió en perjuicio de las viñamarinas y viñamarinos, tenga por fin un culpable y que además ese culpable pague. Encuentro terrible las irregularidades y las malas prácticas de la administración anterior, que terminaron quebrando a la corporación municipal. Prácticas como la contratación de las sobrinas de la polémica ex jefa de gabinete de Reynato, María Angélica Maldonado, esposa del también investigado ex director de la Casa del Deporte, Javier Aravena, hoy están siendo cuestionadas, ganaban sueldos que fluctuaban entre los 2 y 3 millones de pesos. El nepotismo es un acto de corrupción y creemos que en esa perspectiva debe la Contraloría velar porque se sancione, se reprima y se prevengan los actos de corrupción. Desde la defensa de la EXEDIL aseguran que esta radiografía al municipio de Viñamarino los tiene tranquilos y que seguirán cooperando en todo lo que se les solicite. Creemos que el informe no da cuenta de ningún hecho en que se pueda imputar responsabilidad penal a nuestra representada. El mismo informe descarta la existencia de una supuesta organización criminal al interior de la Municipalidad de Viña del Mar. Nuevo informe que abre otra polémica en este bullado caso al interior del municipio de la ciudad Jardín. Investigaciones que seguirán para esclarecer cómo se llegó a tener un déficit que superó los 20 mil millones de pesos.